El día de hoy estoy junto a Sofía y Javiera. Vamos a un evento de Alto del Carmen. Creo que va a haber un poco de alcohol. Oh, sí. Yo quiero salir más de tu locura, güey. ¡Fuerza! Pero antes de carretear, hay que hacer los deberes. Prioridades. Acá era la Olivia, pasar un poquito, desayuno y unas cajitas. Ah, también me llaman estas cajitas de Adidas. Así que vamos a ver qué hay acá. Adidas. O sea, me estoy diciendo quién es esa. La grande. La grande. Venían solamente unos calcetines. ¿Qué piensas de eso, Olivia? Guau, ropa fachera. Guau, sí, un pantalón facboy. Ahora podré ser el facboy que siempre he querido. Oh. Ah, también había una polera sin mangas para deporte y esta. Que esta es como grande. Se ve como... Se ve como oversized a cagar. Después de eso entrené un poquito mientras mis perros se comían a besos y fui a las dunas con la jabita y la pesadilla. El coda. La tiniebla blanca. El día de hoy estoy junto a Sofía y Javiera. Vamos a un evento de Alto del Carmen. Creo que va a haber un poco de alcohol. Oh, sí. Hola, carita. Oh, está picante, ¿no? Está picante, güey. ¿Qué pasa? No, córrete, córrete. Qué feo. Guau. Guau. ¿Cuáles son tus expectativas para la noche? ¿Qué? Tomar. 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 Tomar y beber. Disculpa. Disculpa. ¿Qué hora es? No se preocupen por hueá, cabrón. La vía corta, así que denle para adelante, güey. Generalmente, no, los problemas que se quedan son por si tuviesen que empiece a ustedes, güey. Así que... Un poco más fuerte y no se escuchar ni una mierda. No se preocupen por hueá, cabrón. No se preocupen por hueá. Generalmente, bueno, los problemas que ustedes tienen son por su cabeza, güey. Denle para adelante y dejen de pensar en lo que va a pensar en la persona, güey. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué le pasa a ese? ¿Qué le pasa a ese? Pregunta, pregunta, pregunta. Si fuera un insecto, ¿qué insectos serías? Una lagartija. Cambié mi pega, ahora soy DJ. ¡A la mierda con esto! ¡Ha, ella me la abi de gato! ¡Pregunta, rap! ¡Luchos, dispersos! ¡Qué mae, aquí puso! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! El día fue todo un éxito y es el día siguiente, está de cumpleaños mi mamá, también está de cumpleaños la mamá de Ira Javi, que es mi bolola Conciencia de la vida, después del carrete llegamos a la casa de la Javi donde estaba celebrando cumpleaños su mamá Por desgracia dentro del carrete un amigo, no queda en la mejor situación, quizás vomita un poco, quizás lo tuvimos que sacar del segundo piso, peso muerto What the fuck ¿Qué pasa? Está toda dura, güey Imaginen que este perro te venga a atacar, güey, me cago entero Es chiquitito, pero potente Igual que mi amiguito Si ya estás hasta acá, de verdad te agradezco con todo Conchito madre, no tengo batería Y ya estás hasta acá, de verdad te agradezco con todo el corazón Muchas gracias por ver el video hasta el final Si puedes dar un like, un comentario, de verdad, no son más de 30 segundos y me ayudan mucho Más de lo que tú crees, gracias a tu like, gracias a tu comentario Me puedo tomar un cafecito en la universidad Es mentira, YouTube no me paga ni un puto peso Pero si me das el comentario y me das un like, quizás algún día sí O quizás no ¿Puedo hacer un link?